Sergio Lapegue sorprendió a quien lo cuidó cuando su vida estaba en peligro. El presentador de televisión expuso los hechos en Instagram. Durante la crisis sanitaria, Sergio Lapegue estuvo 21 días internado en un centro de salud tras de haber contraído coronavirus y, hace algunas horas, ocurrió lo impensado. Después de todo lo que vivió en aquel entonces, el presentador de televisión tomó la determinación de sorprender a una de las enfermeras que lo atendió mientras su salud estaba en peligro. En ese contexto, Sergio Lapegue compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram, un video donde se lo ve llegar de sorpresa a una fiesta. Luego, Sergio contextualizó los hechos con un escrito que decía, Delia es una de las enfermeras que arriesgó con acento agudo su vida para salvar la mía y la de muchos durante el COVID. Fue la que me alentaba cuando no podía respirar. La que me daba la mano cuando nadie se me acercaba. Continuamente, Lapegue recordó, con Delia lloraba, en medio de la soledad. La que me decía, vos podes, tu familia te espera, no aflojes. La que hablaba con Bochy cada día para darle ánimo también, como si lo antes mencionado fuera poco, Sergio aclaró, nunca le vi la cara. Siempre todos los que entraban a la sala de terapia intensiva estaban vestidos igual. Tapados por precaución, con barbijos y anteojos, como personajes de una historia que jamás olvidaremos. Por último, pero no menos importante, el presentador de TN, contó el gesto que tuvo con la enfermera que lo atendió, hoy cumple 60 años y le hicieron sus hijas una fiesta sorpresa. Todo merecido. Cuando llamaron sus hijas a Bochy para invitarnos, ni lo dudamos. Aquí estamos. Aunado a ello, Sergio saludó a todos los profesionales de la salud que lo atendieron, en ella mi saludo a todas las enfermeras que hacen tanto por nosotros. Gracias de corazón. Gracias, Delia, por entregar tu alma para salvar vidas. ¡Feliz cumpleaños! Te quiero. Para aprovechar el agradecimiento público que hizo Sergio Lapegue en Instagram, Bochy, la esposa del periodista, comentó, en la ya mencionada publicación, un agradecimiento personal. Concretamente, la pareja de Lapegue escribió, Delia Linda. Hermosa persona que llegó a nuestra vida justamente cuando la vida pendía de un hilo. Ahí llegó ella, honra su profesión con toda pasión. Sus hijas nos tuvieron en cuenta en este festejo sorpresa. Gracias por esto y por todo.